Y el Erazo Editions de Galaxy Music Records Eiza Master Productions DJ Letal, activando tus sentidos Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escudidas Y si él se descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara Los de siempre Y el Erazo Editions Y el Erazo Editions Del Disculpe Del Disculpe por ti Es que no se puede descuidar Pero mi amor Pero mi amor es de hombre Mi amor lleno de celos Será que soy egoísta Pero te quiero para mí Si amas Si amas déjalo libre Si amas déjalo libre El que lo dijo alguna vez No amo como te amo yo ¿Cómo se puede sentir felicidad? Amando tanto y sin poder tocar Es que no se puede sentir felicidad Es que yo no puedo sentir felicidad De Galaxy Music Records Eiza Master Productions Ellos lo saben que no está en este nivel DJ Letal Activando tu sentido ¿Por qué? Si ayer fue el hombro que yo llené Tu espacio de un amor bonito Hoy resulta ser tan poquito Entre tus siguientes palabras Estoy Que no me puedo comprender Y no comprendo todavía Si me mentí O me mentías Al entender Que me querías Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que a menos cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lograr De que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota De que tú siempre fuiste para mí De que tú siempre fuiste para mí En el 2024 Hemos regresado Para complacer tus oídos Nosotros somos Eiza Master Productions Yo la que no lo voy a decir Yo la quiero Yo la quiero Yo la quiero 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 Hágame Tampoco es bueno Yo solo quiero que alguien te quiera Yo solo quiero que tú seas feliz Por el recuerdo hermoso Y el tiempo que me regalaste Por el recuerdo hermoso Amor de haber sido mía Adiós, adiós, adiós Me voy y te extrañaré De haberte amado No me arrepiento Yo no me arrepiento Adiós, adiós, adiós Me voy y te extrañaré Me llevo de ti Todo tu calor Y el dulce sabor De haberte amado Tal vez Encontrarás tu verdadero amor Y con él Tu felicidad Tú fuiste para mí Como una estrella Eras tú Solo tú Lo que más amaba Pero ya ves Pero ya ves Con el tiempo El sentimiento Acaba No eres culpable No eres culpable Yo tampoco lo soy Solo es la vida No llores por favor Te pido un último beso Te pido un último beso Seca tu llanto Y busca otro amor No eres culpable No eres culpable También me vale verga Yo vengo a ser de vergue De vergue De vergue Ah Ah, hijo de puta Se me preparan, hijo de puta Y el Eraso Editions De Galaxy Music Records Eiza Master Production DJ Letal Activando tu sentido Es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Va perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu golos Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás Propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me gusta a veces olvidar Siempre digo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu golos Estoy hecho a tu golos Sálvame de la oscuridad No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás Tu cara alegre no fue Tu sonrisa no apareció Con besos sin emoción Esto es Gielerazo Editions ¿Qué pasó? DJ Letal Activando tu sentido Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Si olvidaste mi amor Dímelo 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 Nếu em tú sống, ya no hay amor Y el Erazo Editions de Galaxy Music Records Eiza Master Productions Meizclas con DJ Letal Y en las huellas de tus manos En uno de tus cepillos Esperando hasta alcanzar Y tú me has echado al olvido Que la suerte se me escapa en los suspiros Y tú te me das de las manos Y la vida se me rompe, no te da Y yo, yo por ti Soñando que lo nuestro tiene algún remedio Yo por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Yo por ti Es que no dejo de pensar cuánto te quiero Yo por ti Quiero ser sincero Y llevo en ti pensando todo el día Deja ya la rebeldía Porque yo me la cama sigue vacía Tú eres mi alegría Vivo en la agonía Porque yo vivía Sin ti yo nada se viva Después de un te amo Conmigo un poco Que me vuelvo yo loco, loco Porque ya no tengo tu piel Contigo fui fiel Y ahora vivo con el problema De tenerte tan lejos Y no tienes que dar a ti Esto es Hielerazo Editions DJ Letal Activando tu sentido Los de siempre Galaxy Music Records El Salvador Eiza Master Productions It was late at night You held on tight From an empty sea A flash of light It'll take a while To make you smile Somewhere in these eyes I'm on your side You white-eyed girls Can't be bright Fall back into place Fall back into place Fall back into place Teller is the night For a broken heart For a broken heart Who will dry your eyes When it falls apart What makes this French World come on Will you ever Lost Will she ever Fall back into place En el 2024 Fall back into place Chicha y letal Activando tu sentido Anda y ven Lárgate con ese Que te vi el otro día Que tu juras Que él es toda tu alegría No te lo creo Lo haces pa' que me den celos Enséñame que es real Y el pasado borraremos Anda y ven Intenta de sentir Lo mismo Que tu y yo tuvimos Y el amor que compartimos Está llena de ilusiones Nada más Quieres pasar el tiempo Y esconder tus emociones Anda y ven Con ese que le viste Más sana Arrepentida Vas a estar en la mañana Extrañarás mis caricias Y te darás cuenta Que solo son tus fantasías Anda y ven Y dale tu cuerpo Si tu quieres Pero hay un detallito Que quiero que consideres Cuando estés feliz Y me trates de olvidar En todo lo que hagas Me vas a imaginar Porque hasta veces Me has llorado Con un beso Llorando de alergia Y no de miedo Y no todo Que te pase igual con él Igual con él Acabo de leer tu carta Y me destroza Me presumes que ya tienes otra cosa Otro hombre que te sabe comprender Y hace que te sientas como una gran mujer Anda y ve Vete con él porque te espera Que lindo se han de ver los dos como primavera Pero lo dudo Y eso tenlo por seguro Porque el tiempo es duro Anda y ve Coméntale otra vez Que conmigo te sentías Flotando entre las nubes No es para presumirte nada Me lo decías tú Me lo decías tú con cada mirada Anda y ve Dile que estoy sorprendido Porque apagas tus sentimientos como cerillo Que sencillo era todo Me pedías lo que querías y lo tenías Anda y ve También dile que gritabas mi nombre Sentías morirte Ahora dices que lo amas Lo dudo Con mi corazón Te lo juro Porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo Que te pase igual con él Igual con él Esto es Yelerazo Editions Los de siempre Galaxy Music Records El Salvador Eiza Master Productions DJ Letal Activando tu sentido Fuiste el alma de mi vida Mi tormenta y mi guarida Mi pecado y mi rosario Fuiste en mis que un milagro Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó Te lloré Te lloré Te lloré Como un niño Te lloré Pero aún no te olvido Te lloré Y gritaba tu nombre Te lloré Te lloré Pero nunca respondes Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Fuiste el mundo más perfecto Que el regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó ¿Qué es lo que quieres? Es que hace unos días me decías que me amabas Por favor, no seas ridículo ¿Cómo crees que yo te pueda querer? Ubícate Estaba jugando Entonces 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 Nada Por favor No me molestes Ok Bye Esto es Hielerazo Editions Los de siempre Galaxy Music Records El Salvador Eiza Master Productions DJ Letal Activando tu sentido ¿Por qué me hiciste daño? ¿Por qué me hiciste mal? Me tengo con tristeza Que marchar Goodbye Adiós Para siempre Adiós Tengo que partir Hoy de tu vida Goodbye Adiós Con dolor Yo me voy Te perdón Adiós Por tu mentira Goodbye Adiós Ya mi hora llegó Tengo que encontrar Una salida ¿Por qué me hiciste daño? ¿Por qué me hiciste mal? ¿Por qué me hiciste mal? Me tengo con tristeza Goodbye 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 Adiós Ya mi hora llegó Tengo que encontrar Una salida Y el Heraso Editions Sonando fuerte Sonando fuerte Isamaster Productions Sona ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste la